No tiene mejor, no es otro amor, y se supera porque aquí la gente vuelve a estar, aquí en todo, tiene mejor, en todo, tiene mejor, en la frontera, en la frontera, en la frontera. La frontera, la frontera, la frontera, la frontera. ¿Qué es como la maravilla y el amor? ¿Qué es como la maravilla y el amor? ¡Si figueras, si figueras, si estuvieras, si bailaras, si contaras, si bailaras aquí a Miguelupos, a Miguelupos, a Miguelupos, a Miguelupos, a Miguelupos, a Miguelupos, arriba Esthera, arriba Chichas, y arriba guante, arriba tú, A ti se me derrope la ley por ti, no me importa Todo el mundo es igual al bien y respira Lo más lindo, lo más lindo Es el color azul de la fe está subida Aquí es todo diferente, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¿Cuál es la frontera, señor? La moderna es tu mar, el culo es como el sol Todo lo ve, la luz de la sangre, la luz de la iglesia de amor Aquí es todo diferente y es por gracias a la gente La frontera, la frontera, la frontera Para que siga bailando, para que siga gozando A los amigos de la región andalitana, bueno, buenísimo Y apenas va a ser en vivo La película va a ser en vivo, ahí es, para que siga bailando La cabeza de la mazana, compañeros ¡Jaza! ¡Jaza! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 las parejas que se ponen en la pista de baile con la media josa la más sabrosa los que están disfrutando felices de refresco por ahí en las mesas muchas gracias nuestros mis amigos en mi barrio en mi barrio en mi mesa con la media josa su marido en mi alma eres mi cielo en mi vida mi amor mi cielo sin ti mi vida mi amor en mi vida mi sueño ven dame un pecho quizá me lo quiero yo quiero sentirte yo quiero decirte mi amor te quiero te amo la verdad yo quiero decirte yo quiero decirte mi amor dale a mi corazón como me gusta no me gusta yo quiero decirte mi amor yo quiero decirte no me gusta yo quiero decirte ¡Gracias! 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 Mi corazón fuerte a veces creí, me siento y me siento. Y hoy que no está vivo ya no me voy a nada de mirar. Hoy vendí a todos los que me enamoraron de mi corazón. Para mi camino no fui mal, y es lo que he venido en tu corazón. Con mi corazón te lo siento y me voy a hacer. Y hoy vendí a todos los que me enamoraron de mi corazón. Y hoy vendí a todos los que me enamoraron de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!